guerrerosesme.blogspot.mxn Tampoco quiero dividir, camaradas, pero si alguien me demuestra aquí, ahora, en el estatuto de la mano, que pagaron la cuota sindical, que hacer público el pago, y divide, aquí está la pregunta, que alguien me demuestre que estoy violando los estatutos por mostrar el pago de mi cuota sindical. Miren, camaradas, ni siquiera estoy pensando en que si los que son candidatos están acorriendo o no. Estoy pensando, camaradas, que nos faltan escasos meses para llegar a una situación crítica que tiene que ver con la prescripción de la Suprema Corte. Estoy pensando que para este tramo, que para mí es final, y lo voy a explicar, el significado requiere recursos, dinero para sacar desplegados. ya comenté que necesitamos sensibilizar a la opinión pública, y por lo menos aquí en la región central del país, necesitamos a la fecha, por lo menos unos siete millones de volantes de volantes, que nos vayamos a repartir, primero ahí donde estamos viviendo, con el vecino en la cuadra, en la colonia, y después donde nos ha gastado. Para todo eso y más, se requieren recursos, camaradas, y eso estoy pensando. Lo demás, me parece que la Comisión de Justicia tiene cartas en el asunto. Ahora, el segundo punto. Camaradas, camaradas de la resistencia, vamos a ganar. Es inevitable el regreso al Carabajo. Lo he dicho desde hace varios meses, pero hoy estamos ya, como se dice en ciencia, en el punto en que se demuestra una hipótesis. ¿Qué quiero decir conmigo? Si el gobierno quiere operar los bienes de luz y fuerza, que no se han extinguido, que no se han liquidado, que son las plantas de generación, más de doscientas subestaciones, y decenas de miles de kilómetros en líneas de transmisión y redes de distribución, se requiere, por un lado, algo que seguramente ya establecieron, que es echar abajo en el lugar. Y en segundo momento, se requiere operar legalmente toda la propiedad, todos los bienes en plantas, en redes, etcétera, que son propiedades de luz y fuerza, etcétera. El problema está, y ese es el punto básico del tema, el problema está en que para poder hacer eso, se requiere resolver el problema del pasivo laboral. Cuando en el dos mil ocho se publica el último estado financiero formal de luz y fuerza del centro, teníamos un pasivo laboral de más de cien mil millones de pesos. Cuando se publica el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, y aparece publicado en el diario oficial de la federación el once de octubre, teníamos ya un pasivo laboral, así llegado porque ahí vienen los considerados, teníamos un pasivo laboral de doscientos cuarenta mil millones de pesos, de los cuales ciento sesenta mil millones corresponden a cumulados, y el resto, ochenta mil millones a los trabajadores activos. Ese es el problema del mundo. Para poder escribir a luz y fuerza, para poder concluir el proceso de liquidación, tiene que resolverse el problema del pasivo laboral. Pero el problema es que ese pasivo laboral es, constituyen obligaciones del patrón frente a los trabajadores. ¿Para qué? Para el seguro sindical. ¿Para qué? Para el pago de la compensación para el tribunal. Y finalmente, ¿para qué? Para el pago de las asignaciones. Ese pasivo laboral que a la fecha, a decir, de extraer en su último libro blanco del doce de octubre del dos mil doce, arrojaba la cifra de doscientos ochenta y seis mil millones de pesos, ese pasivo laboral es el resultado de estudios actuales. Y entonces, si el gobierno quiere entregar una planta de generación, por ejemplo, a un particular en la ECEA, con la toma para sí comisión de edad de electricidad, antes tiene que resolverse el problema del pasivo laboral. Eso es lo que fortalece, curioso o paradójicamente, en el momento actual, la negociación en la Secretaría de Bolivia. El regreso, camaradas, es inevitable. El problema está en qué tiempo y bajo qué condiciones de trabajo. El problema del tiempo me parece que lo podemos abreviar en las condiciones actuales de crisis múltiple que vive el pueblo, que vive la economía, que vive la nación mexicana. Estamos ya bajo observación internacional. De manera inusitada, la OEA, que es un órgano a disposición de los Estados Unidos de Norte América, acaba de colocar una alerta al gobierno mexicano por las matanzas que se han realizado en las últimas semanas. Lo mismo en Tarlán, el Estado de México, que con los estudiantes de la normal de GERB. Estamos en una situación de crisis económica que hoy reconoce que podrá haber crecimiento económico tal vez para el 2020. Estamos en una situación de creciente descontento social y en esas condiciones tenemos que empujar con todo para que el problema de tiempo se acelere. El laudo de la Junta Federal de la Constitución del 30 de agosto de 2012 dictó que se daban por contribuidas las relaciones individuales, las relaciones colectivas y se daban por terminado de contratar con el tubo de trabajo. Eso fue el 30 de agosto del 2012. Luego, la Suprema Corte de Justicia, el 30 de enero del 2013, señala y le da la razón y llega en firme el laudo de la Junta Federal de la Constitución de la República, que ya señalé que es lo que no tiene. Lo que se está promoviendo no es un amparo frente a la sentencia sino a lo que mediante ese laudo se pretende pagar. Es decir, no es para revertir el laudo, no es para revertir la sentencia, es solamente diciendo lo que me vas a pagar por liquidación individual no corresponde al cálculo que como sindicato de manera individual colectiva hemos hecho. ¿Qué quiero decir con ellos? Que se busca ganar tiempo, pero escúchenme bien, camaradas, y también, si aquí hay alguien que no comparte mi punto de vista, lo invito a que me dé la opinión diferente. No vamos a vencer la sentencia ni el laudo de la Junta Federal de Constitución de Administraje que dejó en firme la Suprema Corte. Lo que vamos a hacer a hacer es ganar tiempo para mejorar las condiciones de negociación. Nada más, pero yo no estoy pensando que ese ganar tiempo se transforme en meses, o años, porque en eso son expertos los en un arte laboral es en México es decir, agotar el tiempo cualquier demanda invituada por México lo que estoy pensando, lo que estoy poniendo en la discusión es que tenemos condiciones legales económicas y políticas para que sobre el tema del pasivo laboral no lleguemos a fechas fatales en donde el gobierno nos ponga una propuesta y entonces la propuesta sea la toma popular vamos a recuperar el trabajo pero hay que pensar que hay que hacerlo antes de acercarnos al plazo fatal que es el 30 de enero el 27 de enero cuando será por modificada la Junta Federal de la Constitución Federal y lo segundo que no creo que se esté dejando esa pero que me parece que tal ponerlo al alcance y a la discusión de todos nosotros la bilateralidad el contrato colectivo de trabajo desde que es contrato es decir, desde el primer contrato de 1932 al último contrato del 2008 2010 es un contrato nutrido de bilateralidad y eso es lo que yo estoy perdiendo en este momento cuando digo avanzar rápido y garantizar las mejores condiciones laborales no estoy hablando de prestaciones no estoy hablando de prestaciones estoy hablando de condiciones de trabajo horarios de trabajo jornadas de trabajo tiempos y turnos de trabajo clasificación de los trabajos que realizamos como era la cláusula 43 que nos hablaba de los trabajos especialmente perosos no perder de vista lo que son los turnos y la clase A en el caso del trabajo etcétera etcétera o ya están desestructurando ya están achicando el contrato que nos hubiera podido servir como parámetro que es el contrato del CIFE los salarios los van a bajar como han aplastado nuestras jubilaciones como las han achicado a través de las pensiones sobre el capitalismo que aprovecho para decir que sí son jubilados conforme el sindicato pero se requieren a los estatutos porque en esas condiciones van a quedar los más de 15 mil compañeros que no se han liquidado cuando alcancen un tiempo de servicio y una edad que hay que negociar cuando regresemos a trabajar eso es lo que está en juego y en eso debemos estar pensando normalmente la idea que tenemos de una relación bilateral es estrictamente para la relación del salario pero esa parte es el elemental es el nivel más segmentado más simple de la bilateralidad en la ley federal del trabajo si uno lee el contrato uno se encuentra con la cláusula 1 que es la primera representación representantes entonces el sindicato y la empresa se reconocen su mutua personalidad para tratar asuntos colectivos y asuntos individuales de trabajo tanto de trabajadores activos como de trabajadores jubilados pero si uno se va por ejemplo a la cláusula 6 del contrato en lo que hace a útiles herramientas y medios de trabajo uno se va a encontrar en esa cláusula la parte más brillante que incluso se reconoce a nivel internacional desde el ángulo de lo que es la bilateralidad de la sanidad viviente que quiero decir y muchos de ustedes que si no cuentas con las herramientas los útiles y las condiciones de trabajo el propio sindicato puede frenar o pagar la realización de un trabajo ese es un aspecto clave de la bilateralidad pero a la revisión del contrato cláusula por cláusula se va a encontrar con la bilateralidad y me parece que ese es un elemento fundamental en cualquier negociación para la reincección laboral porque de que vamos a recuperar los trabajos es inevitable lo que está por definirse es el tiempo y yo propongo que se busque que sea que ya lo ha planteado la elección que no va a ser para todos de una sola vez sino que en forma gradual que ese primer paso gradual se concrete lo más pronto posible porque eso va a ser como se dice en la mina la cuerda con la cual vamos a ganar para la reincección laboral al resto de los quince mil seiscientos tres compañeros que no se han criticado finalmente camaradas quiero plantear ante ustedes y lo voy a hacer de manera formal ante la dirección un tema que me parece que es clave que es importantísimo en los momentos que estamos viviendo el día veintidós de octubre el día veintidós de octubre se van a cumplir más de setenta años de la muerte de un fundador del sindicato mexicano de electricistas que es Ernesto Velasco Ernesto Velasco dio su vida por la organización fue condenado a ser pasado por las armas mediante suicidamiento después la presión popular el mismo papel de los diputados del congreso constituyente en mil novecientos y siete obligaron a Benuciana Carranza que ya era presidente a cambiarle la pena de muerte por una prisión de veinte años y finalmente sale libre el resultado de la presión dominada del sindicato de los propios diputados del presidente y de muchas otras organizaciones porque Ernesto Velasco dirigió la primera huelga general en la ciudad de México pero ahí están las idonías de la historia y Ernesto Velasco nunca pudo unir nunca recuperó su trabajo en la Mexican Life porque entonces director general de la Mexican Life le dijo pero señor Velasco ¿cómo le voy a dar empleo nuevamente? si usted sale de la recuperación no se llamaba así se llamaba la licenciaría del distrito federal si usted sale gritando desde ahí yo iba a la mañana después Ernesto Velasco anduvo a Salta de Mata trabajó en los Estados Unidos fue secretario general de telefonistas y terminó sus días siendo bibliotecario de la biblioteca del sindicato mexicano de licencicias aquí en Antonio Caso 45 no pudo comunicarse cuando cuando él fallece el 22 de octubre de 1942 cuando él fallece en ese año en el sindicato estaba construyendo cosas muy graves estaba llegando José Vidal de las Rojas y una especie de charrismo que padecimos durante más de 10 años muere en octubre de 1942 y a las pocas semanas nuestro mayor dirigente laboral Francisco Breña Malvírez es expulsado de las vidas de 10 mil acusado de traición al sindicato e inicia su periodo por José Ribera Rojas quiero decirles ese último de por José Ribera Rojas que nunca se le levantó ese infame cargo y la exilusión de la que fue Juguera y sin embargo para que vean que no tenemos tan buena memoria tenemos el auditorio con el nombre de alguien que formalmente y de acuerdo a los estatutos fue declarado traidor al sindicato mexicano de crisis a la muerte de Ernesto Velasco en el libro de cartas le dan un parrafito mientras le rinden loas a otros dirigentes en la revista luz ni siquiera se atreven a poner quien elaboró un artículo dando cuenta de luto por la muerte de Ernesto Velasco lo entierran y su tumba se pierde de los milagros si vamos a rescatar nuestra historia compañeros hay que rescatarla como es con sol brillante y con muchos claros lo que quiero decirles y para eso utilicé todo este tiempo para situar el tema de la biografía de Ernesto Velasco es que la tumba de Ernesto Velasco la hemos localizado en un límite en uno de los partiones del Distrito Federal pero lo que es la tragedia humana tiene ya más de 10 años que no se paga el mantenimiento y de acuerdo a la ley de partiones del Distrito Federal vencido un plazo que está cercano se van a sacar sus restos y se los van a entregar a quien lo reclame que no hay nadie porque su mujer murió de su hija se sabe que tuvo otra hija y se pierde la oscuridad de la historia no sabemos si está aquí en México o en los Estados Unidos de Norteamérica pero la tumba está intacta y lo que estoy planteando compañeros es que nos organicemos para cuidar esa tumba y si decimos como ocurre en ciertos acontecimientos o no más si decimos que queremos celebrar el 100 años de desmedio me parece que una forma digna de celebrarlo es cuidar los restos de Ernesto Velasco evitar que rescaten sus restos los cobran una fruta y los detienen a una bodega solicitar que esa tumba sea declarar un patrimonio histórico cultural y social porque estamos hablando del mayor dirigente obrero en este país al haber encabezado la puerta general en 1916 ese es un gran ejemplo murió pobre como reseñaron los periódicos de la época murió pobre pero murió con dignidad y me parece que ese ejemplo es clave para el momento actual que tenemos en la lucha de la resistencia para recuperar nuestros trabajos y para garantizar la sobrevivencia de nuestros queridos indicados y educados de los turistas estoy poniendo el tema sobre la mesa los compañeros que deseen compartir esto de manera personal pero al final a la entrada del auditorio estamos elaborando un escrito para dirigirlo a la elección del sindicato al efecto que se promueva lo que se tenga que promover para proteger los restos y para hacer que la tumba del resto un patrimonio no solo del sindicato de la clase obrera de la historia de México por razón cultural por razón ideológica y por razón política es lo que quería publicarles y estoy a la espera de ustedes una vez que concluya esta reunión de la mañana muchas gracias